hola amigos cómo están vamos a disfrutar un blend de blancas el escorado de bodega naia estamos invitados por juan de lord thomas acá en su casa en el patio de su casa en este divino lugar kilómetro 14 atrás de laguna fantasma en una zona impecable para disfrutar de esto vamos a cocinar hoy un rico pescadito como para poder maridar con este exquisito blend de blancas ya tenemos papas cortadas el fuego vivaz en la olla y vamos a arrancar tenemos unos pescaditos un besugo divino muy muy fresco ojos enteros agallas firmes las escamas no se salen y un jurel esto simplemente apenas aceite arriba de un lado y del otro como para que no se nos peguen en los fierros de la parrilla ya seguimos con eso y los vamos a condimentar van a ser casi que al mismo tiempo así que arranquemos con las papas agua hirviendo las papas las vamos a hacer al natural así que el punto va a ser bastante más arriba del punto de cocción de cuando las hacemos para puré y la vamos a presentar con un pimentón dulce así que para el agua y ya no más seguimos con el condimento en los pescados ahora sí los pescaditos ya los teníamos pintados vamos a hacer unas rodajas de limón para poner adentro y las hojitas de puerro algo más de sabor corte grosero no hace falta mucho esto es simplemente para perfumar ahora abrimos vamos con sal algo de puerro y el limón y ureli besugo ya condimentados aceitados tienen todo el sabor adentro les voy a dar un secretito súper importante en este momento y antes de llegar a la parrilla siempre fierros limpios fierros bien calientes pero cada vez que van a cocinar pescado además de que ya está aceitado el pescado por fuera vamos a aceitar los fierros de la parrilla tarea difícil con estas llamas pero se puede una pintadita como para que el pescado no se pegue trabaja de antiadherente ahora sí ahora sí besugo al fuego y vamos con el jurel jurel al fuego las otras rodajitas de limón para que vayan tomando calor ahí afuera las papas están hirviendo el jurel en unos 10 minutos lo damos vuelta el besugo en unos 12 o 15 sacamos las papas hacemos la presentación tenemos todo listo acabo de sacar las papas los pescados ya están vamos a hacer lo último con esto que es aceite pimentón dulce y ahora sí y ahora sí el momento de la verdad sale o no sale vamos con el jurel súper cocido está divino salió miren se abre solo vamos con el besugo vamos con el besugo a la tabla y a disfrutarlo juguito del propio limón que quedó arriba excelente excelente bueno vamos a a degustar esto vamos a disfrutar de nuestro rico blend de blancas y del escobrado también blend de tintas que tienen acá Juan adelante muchas gracias por por invitarnos a a tu casa gracias a vos y quiero que lo prueben miren lo que es esto vamos a ver cómo sale gracias tengo uno mira este es mío jurel un pescado con mucho aceite muy muy atractivo en eso y el besugo tiene algunas espinas miren retiramos la piel ya pueden ir picoteando de ahí así como está permiso como siempre les digo amigos disfruten cocinando coman rico nos vemos la próxima chau